Muy buenos días a todos amigos y bienvenidos a ProcessingRab, ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy, hoy acabo de llegar de viaje porque he estado toda la semana trabajando en la Costa Azul, Niza, Cannes, Santo Gopé, todos esos sitios en los que sabéis que me desvuelvo muy bien y fijaos cómo tengo la habitación, un absoluto desastre, tengo que recoger absolutamente todo esto y tenía pensado hoy continuar con el curso de Capture One, ese curso que os está absolutamente maravilloso, maravilloso, que os gusta muchísimo y todo eso es lo que iba a hacer hoy. ¿Qué ocurre? Que acabo de encender el ordenador, lo primero que he hecho y me encuentro con esto. Tengo, ahí tenéis, aproximadamente 76 correos electrónicos de los cuales 50 están dedicados a lo mismo. Me preguntáis cosas relacionadas con 5-Day Deals, 5DD, ya sabéis ese chollazo del que os hablé el jueves, ese chollo en el que llevamos participando, creo que este es el tercer año y que todos los que lo conocéis, pues seguramente ya os lo hayáis descargado porque es una auténtica pasada. Pero, ¿qué pasa? Que muchos de vosotros no lo conocíais del año pasado y me estáis preguntando muchísimas cosas, tanto por correo electrónico como por Instagram. Me habéis frito absolutamente a preguntas y son todas muy parecidas. Así que es lo que voy a intentar contestaros hoy. En cuanto sea capaz de recoger toda esta ponzoña que tengo aquí, os voy a contar qué es 5-Day Deals, qué os vais a encontrar en 5-Day Deals y por qué creo que es el producto que tenéis que descargar. Sí o sí, ¿cuándo? Cuando recoja esto y después de la intro. Bueno, pues unos 10 minutitos que me ha llevado a recoger absolutamente todo esto y os voy a contestar las cuatro preguntas que más veces me habéis hecho relacionados con 5-Day Deals que es, ¿qué es 5-Day Deals? Si merece realmente la pena, ¿dónde está el truco? Me habéis preguntado varios y sobre todo lo que más os interesa es qué es lo que os vais a encontrar dentro de este increíble paquete. Lo primero y lo más rápido porque creo que es lo que menos os interesa es qué es 5-Day Deals. 5-Day Deals es una pequeña startup o pequeña empresita que creó un matrimonio, además son muy majos y tienen un par de gemelos mientras creaban la esta, no sé si está relacionado. Y lo que hicieron fue empezar a reunir a creadores de contenido, de cursos, tutoriales, videotutoriales, de e-books, sobre todo relacionados en fotografía y en vídeo, porque tienen dos packs, uno cada seis meses hacen más o menos, y lo que hacían era ponerles todos en conjunto y crear un pack. Así lo hicieron de manera inicial, le pusieron un precio muy muy barato porque al juntar a tanta gente consiguieron que les salieran las cuentas. Tuvo tanto éxito hace 4 o 5 años que empezaron a engatusar a grandes marcas como Adobe, GoPro, SMUGMAG, bueno, un montón de marcas muy muy potentes que han decidido patrocinar este pack. Al patrocinar este pack, ¿qué es lo bueno? Que podemos aprovecharnos y el precio es increíble, es absolutamente, bueno, no tiene parangón porque nos conseguimos descargar todos los cursos prácticamente con un 100% de descuento. Es un 97% de descuento que está prácticamente financiado todo por estas grandes marcas. A nosotros nos viene muy muy bien y encima lo que han decidido este matrimonio, que os digo que son súper majos y vais a tener contacto directo con ellos si les escribís porque son los encargados del soporte, han decidido donar o juntar como 5 organizaciones no gubernamentales cada año o 4 y una fundación que han hecho ellos, a los cuales se les dona entre el 10 y el 15% dependiendo del pack que acabemos comprando. Eso es más o menos lo que es 5 Day Deals, un aglutinamiento de cursos que nosotros podemos descargar prácticamente gratis. ¿Merece la pena? Pues bueno, ya os lo he dicho prácticamente todo. Sí, merece y mucho la pena. Yo es el único pack de vídeo tutoriales que compro cada año, compro algunos vídeos aislados pero siempre estoy esperando que llegue octubre, tengo la alarma puesta porque sé que esta gente van a sacar el pack de vídeos que es increíble. El que vais a encontrar os lo voy a contar al final del vídeo porque es un poquito más largo y lo otro que me habéis preguntado muchos es ¿dónde está el truco? Pues bueno, el truco de ese 97%. ¿Es real ese 97%? Sí, es real y podéis ir. Yo lo he hecho de hecho, me he metido en las páginas de cada uno de estos creadores de contenido te metes, ves su curso que lo tienen a la venta en su página y luego ves el precio que vamos a encontrar nosotros. 97% porque vamos a poder descargar cursos por más de en principio 2.500 dólares más o menos y nos cuesta como, no sé, en dólares son 87-89 euros. La verdad es que está muy muy bien y luego aparte hay dos upgrades que le llaman ellos para conseguir todavía más material y aumentar todavía el descuento. Vale, y la gran pregunta es ¿qué me voy a encontrar en 5-Day Deals? Y esto es lo que más os interesa. En 5-Day Deals tenemos básicamente videotutoriales y cursos. Son grandes cursos de hasta 5-10 horas y cursos de hasta 500 y 600 euros que van a estar todos en este pack. Aparte de cursos tenemos acciones de Photoshop, presets de Lightroom, presets de On One creo. Luego hay muchos packs de cielos, de nubes, de cosas de estas, de texturas para meter en las fotos. Muchísimas cosas que la verdad es que tienen mucho mucho valor y son para muchísimas disciplinas desde paisaje, retrato, fotografía de producto. Hay muchísimas cosas. Os recomiendo que echéis un ojo o a mi post en el que os cuento más o menos lo que vais a encontrar y sobre todo que vayáis a la página de ellos de 5-Day Deals y que veáis allí todos los cursos que hay. Ahora os contaré un poquito qué hay cada cosa. Nosotros vamos a poder descargar como tres niveles de participación. El básico que es el bundle, el que ellos llaman el bundle, en el cual encontramos 20... Voy a coger la pizarra y os voy a contar qué es lo que hay. Vamos aquí. El pack básico que es el que tenéis en el cual tenemos 22 productos en total. De estos 22 productos creo que 12 son videocursos y el resto son presets de Lightroom y un par de ebooks espectaculares. Hay uno increíble de Chris O'Donnell en el que enseña todo su flujo de trabajo. Aparte, ¿qué es lo que más os ha interesado y lo que a mí más me ha llamado la atención? Que encontramos LUMINAR. Un programa de una especie de plugin similar a NIC Color Effects que está muy, muy, muy de moda. Realmente, esto solo cuesta, creo que son 90 dólares solamente el producto y aquí nos vamos a poder descargar todo, todo, todo esto por unos 87 dólares o euros o no. No sé muy bien cuánto es, pero más o menos de este palo. Todo esto, si vais a las páginas, vais a ver que cuesta como unos 2.500 euros o dólares y nosotros nos lo descargamos por unos 87. Así que es un auténtico ocho yazo. Y este sería el primero, el bundle inicial. Pero aparte tenemos, voy a cambiar de rotulador, lo que ellos llaman el, vamos a ver si lo veis aquí, el CARITY BONUS 2. CARITY BONUS. Este CARITY BONUS tiene 11, 11 productos o 9, 11 productos creo, de los cuales tenemos 3 vídeos muy potentes y el resto son presets y acciones de Photoshop y de Lightroom y hay algún ebook también. Este está valorado como en unos 1.200 dólares y la suma, no me acuerdo cuánto es, hay que añadirle unos 19 dólares. O sea, chollazo adicional. Por lo cual sería el segundo pack. Y el tercer pack, voy a cambiar de rotulador. El tercer pack, que sería el Pro Bundle. Este, como os digo, es para los muy cafeteros. El Pro Bundle nos encontramos 8 productos más, de los cuales hay 4 vídeos. Uno de ellos es increíble, el vídeo de Ryan Dyer, que es el que os he comentado en el post que hice ayer y que posiblemente mañana os haga un vídeo para hablar de este vídeo, porque es mi vídeo favorito del año. Y luego tenemos 3 ebooks, creo, y un pack de acciones y de acciones. Este nos va a costar 29 dólares más si lo queremos comprar y el precio de todo lo que tenemos aquí es de unos 1.413 dólares. Así que, amigos, esto es todo lo que os vais a poder encontrar. Mi consejo para que no tengáis ninguna duda es que vayáis directamente a la página de ventas y allí vais a ir viendo todos los cursos. Vais a poder ver si cada curso es un vídeo, si es un ebook, si son acciones, si son presets. Así que ir directamente a la página y echarle ahí un ojo, que es lo mejor que podéis hacer. Además, está bastante bien estructurada la página y os va a quedar muy, muy claro. ¿Cómo he hecho esto? Posiblemente mañana os cuente un poquito de qué va mi vídeo favorito del año, el de Ryan Dyer, que es una auténtica pasada. Echarle un ojo porque también creé un post. Y nada más, amigos. Como siempre, me despido de vosotros. Como siempre, como siempre, simplemente entrad en el enlace que tenéis aquí y descargaos esto ya porque es el mejor pack del año, el único que os recomiendo. Sí o sí. Ah, por cierto, muy importante, está todo en inglés. 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 Esto no os lo he dicho, pero está todo en inglés. Es quizá también otra de las preguntas que más me hacéis. ¿Está en español o está en inglés? No. Está solo en inglés. ¿Se entiende? Si sabes inglés, sí. Si no, es más complicado. Así que, amigos, como siempre, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! ¿Se entiende? Pues hombre, si sabes inglés, es que me lo preguntáis mucho. ¿Se entiende? Si sabes inglés, sí. En una película no te enteras de nada. En una película no te enteras de lo que dices. Límite, límite. Oye, al final parece cosas.